El Festival Rey de Reyes de la Trova del año 1990 que vamos a escuchar a continuación es una verdadera joya del repentismo antioqueño. En este festival se dieron tandas muy importantes y de hecho la final de este festival marcó una tendencia que se repitió por muchos años y que fue la final entre Mini Siqui y Pucheros. Esta fue la primera de las grandes finales en Festivales Rey de Reyes entre estos dos trovadores. Para este Rey de Reyes del 90 el único trovador que podía participar pero no quiso fue Miguel Ángel Zuluaga quien después apodarían el Descachado y pues en este año 1990 como les digo fue el único rey que no se quiso presentar porque había decidido apartarse de la trova por esa época. Pero a excepción de Miguel Ángel Zuluaga participaron todos los reyes de la trova hasta ese momento que eran el Bobo de Caldas, Ladrillo, Jorge Carrasquilla, Pucheros, Mini Siqui y Gelatina que fue el último rey que se ganó el cupo a ese Rey de Reyes del 90 al ganarse el Festival Nacional del 89 que es otro gran festival de la trova. Y vámonos de una vez con la primera ronda de este Festival Rey de Reyes de 1993 Tres tandas en tema libre trovan, Mini Siqui y Jon Jairo Pérez, Gelatina contra Pucheros y el Bobo de Caldas contra Ladrillo. Ojo, Jorge Carrasquilla no participa en esta primera ronda. Yo asumo por la grabación que tengo que lo que pasa es que como eran siete trovadores es decir una cifra impar, el jurado decidió al azar que en cada ronda había un trovador que no iba a intervenir que es algo diferente a lo que sucede en los festivales de la trova que se hacen actualmente con un número impar y es que ese trovador que nosotros llamamos el nono es decir el que queda sin pareja pues es acompañado por uno de los trovadores que ya lo hizo previamente. En este caso parece que el jurado determinó al azar que uno de esos, el trovador que sobraba simplemente no intervenía en esa tanda. De esta primera ronda a mí personalmente a pesar de que todas las tandas me parecen muy buenas me encanta, me fascina la segunda tanda, la que es entre gelatina y pucheros que es la famosa tanda de los refranes y que como ya les dije es una tanda en tema libre pero ellos espontáneamente se ciñeron al tema de los refranes e hicieron realmente una tanda fantástica. ¡Disfrútenlo! Que vivan siempre la trova, pues quiero decirlo ya Antioquia tiene la trova y no la tiene Bogotá Antioquia es tierra de hombres, tú y paisas de pura cepa que siempre al desayuno comulgan con una arepa como el can con una arepa, pa' que les da verra que era se emborrachan por las viejas en la fonda caminera en la fonda caminera, así como ha de saber y luego llegan borrachos a montar a la mujer el antioqueño es terraco, este sonero empujante se emputan como John Jairo porque se da yo el parlante porque me suben la vaina y súbame un poquitico que es que Antioquia se merece que yo le entregue mis gritos que usted le entregue los gritos pa' que los escuche Dios si el micro no me falla yo les canto a viva voz y sigamos con Antioquia que es la tierra del maíz una tierra chiquitica que puede con un país que puede con un país enseguida te la nombro porque Antioquia Colombia sí la ha llevado en los hombros y le pregunto al gobierno yo le quiero preguntar contéstenme desde Antioquia ¿qué más quieren pa' ofrendar? se le pregunto al gobierno eso es un mosco en la sopa porque el pendejo de barco está paseando en Europa y paseando en Europa un tipo muy consentido porque es quien pagó la ropa y Colombia en el olvido y Colombia en el olvido y en muy malas situaciones mientras con Margaret Thatcher dándose unas vacaciones y por allá en Europa hizo cosas muy bonitas y le sacaron carteles repletos de crucecitas le sacaron los carteles pero no le hizo un estrago ni siquiera pudo verlos él es ciego, sordo y cago y se sintió muy jodido hasta sintió el humillo cuando allá le preguntaron por Bernardo Jaramillo todos pueden preguntarle porque yo siento feliz si le sacan los trapitos lo que pasa en el país es Antioquia la que canta y entrega su calidad cuando un trobero se sube es a cantar la verdad es Antioquia la que canta y con mucha berraquera porque el sonido resuena libre por las cordilleras libre por las cordilleras suena ahora si van a ver una troba bien genuina alistece don pucheros que aquí llego gelatina aquí llego gelatina que viene de vez en cuando desde las siete de la noche te he visto por ahí rondando desde las siete de la noche no es mentira yo te digo porque estaba allí en la puerta entrando algunos amigos entrando algunos amigos deja de estar canalla como así que estás coleando pegajosos por las mallas yo me vine desde las siete pa' que se salga en la boda pues dicen que al que madruga ay siempre mi Dios le ayuda se dice por otro lado otro que se oye paisano no por mucho madrugar amanece más temprano pero también dice el otro y quiero que lo recuerde pa' que no me grite tanto perro que ladrano muerde y usted tampoco me grite que lo llevo pa' un entierro porque por ahí dice el otro que perro no come perro que perro no come perro le pregunto compañero vinimos a cantar droga o a rezar el refranero y pa' seguir con los perros yo voy a trobar sentado dice que el perro que el viejo aprende a ladrar echado si usted se sienta se duerme y que dirá toda la gente que camarón que se duerme se lo lleva la corriente se lo lleva la corriente perro que ladrano muerde y la esperanza en la vida es lo último que se pierde usted se está recostando con los caballos padrones que cuando ya está bien viejo se rasca en los estacones me ganaste una vez hoy me darás el desquite vamos a ver si es verdad que el caballero repite el caballero repite porque yo sé que entendés la oportunidad es calva y solo viene una vez y yo la voy a cumplir hágase o no se paga pues la peor diligencia es la que uno no haga usted ya ganó una vez ya tiene otros intereses y yo creo que al perrito nunca lo capan dos veces y yo creo que el caballero repite termina la tanda ponga pues cuidado pueblo lo que les voy a decir estoy estrenando dientes yo ya me puedo reír voy a poder reír es una palabra cierta la persona que no ríe es que tiene el alma muerta es que tiene el alma muerta y es una persona buena yo antes no me reía porque es que me daba pena pues antes no se reía porque se veía mal pues la risa en la salud de la vida espiritual de la vida espiritual yo soy un bobo sencillo como hoy me puedo reír yo me río de ladrillos puede hacerlo cuando quiera pues lo haces por experiencia pero la risa de un niño es presión de la inocencia es presión de la inocencia cuidado va y se descacha con un matadito de ojo ahí se ríe una muchacha ahí se ríe una muchacha eso era lo que decía la risa de una mujer así es la coquetería así es la coquetería este es un riso en eterno pero ella estrenando viernes y no arriba del gobierno vos te reís del gobierno más valga la redundancia que la risa de un abuelo es amor y tolerancia es amor y tolerancia aunque al abuelo le duela cara que el viejo se ríe parece un par de panelas parece parte de panelas es lo que vas a reír así con tu cara y bobo a nadie hace reír hombre yo se hago reír eso voy a comenzar pelándole la sonrisa ladrillo se va a acabar ladrillo se va a acabar con esas trovas sencillas me da un ataque de risa cuando a mí me hacen costillas y yo mirando a esa negra pongo a ladrillo a testigo como yo no la conozco que no se ría conmigo después de esta primera tanda en tema libre vino una segunda ronda con tema impuesto en la que se enfrentaron Jorge Carrasquilla y Minicicuy con el tema las cicatrices gelatina y John Jairo Pérez con el tema la noche y pucheros y ladrillo con una tanda que pasó a la historia como una tanda de antología y es la famosa tanda de la nostalgia cicatrices las cicatrices para que se vayan revisando de una vez presenta la tanda mi socio Osquita Hermijo Festival Rey de Reyes de la Trova 1990 en vez de una cicatriz yo tenía un agujero y el médico fue y me dijo Trove Trove compañero en esta vida tan dura aunque uno viva con calma la cicatriz es más dura la cicatriz es del alma la cicatriz es del alma cicatriz espiritual que opina en la cicatriz la cicatriz material yo opino de otras cositas porque es pura novedad la época de violencia cicatriz cicatriz para la ciudad cicatriz para la ciudad aunque hoy andamos felices el futuro de mañana tendrá muchos cicatrices que hay cicatriz que hay cicatrices muy bellas aunque en la trova no cuadre es el ombligo de uno el recuerdo el recuerdo de la madre la cicatriz de mi cara mostrarte la soy capaz mas no soy capaz don Jorge de mostrarte la de atrás esa no es cicatriz no estuviste tan genial es solamente una herida y cicatriz natural si es una cicatriz estar muy equivocado fue que me rayé la nalga pasando en un alambrado te felicito Germán que te bendiga mi Dios hoy tu nalga es muy famosa porque es que ya tienes dos porque yo ya tengo dos pero así vivo feliz hoy trobando con vos Jorge te dejo una cicatriz me deja una cicatriz porque soy inteligente usted la tiene en el cuerpo y yo la tengo en la mente y yo la tengo en la mente lo dice con gran placer pero el menos se lo cuente porque no se puede ver porque no se puede así porque no se puede ver para esos son los ojos grandes los ojos del entender la desgracia ante el abuelo se hicieron un respeto en las épocas de hoy es la cicatriz del nieto la cicatriz del abuelo de lo duro del ancestro cicatriz de la violencia de la sangre y el secuestro el abuelo es cicatriz fresca como una lechuga lastima que haya tapado los años con las arrugas soy joven pero he sufrido eso digo en un murmullo por eso mi cicatriz yo la muestro con orgullo yo quiero a los campesinos porque son buenos paisanos de tanto cortar el hecho cicatrices en las manos no solamente las manos por coger el asadón es que en medio de la pobreza se hiere hasta el corazón se hiere hasta el corazón cicatriz de una cadena o cicatriz en el alma la traición de una morena y de una mujer ingrata que lo hace a uno infeliz la de los pobres y ricos diferencia en cicatriz una cicatriz muy grande que existe sobre la tierra es la cicatriz de amor que es la que nunca se cierra y la del gran salvador según como yo lo he visto el que redimió a la gente la cicatriz es de cristo la cicatriz es de cristo fue lo que a mi me contaron ha pasado tanto tiempo que hasta ya se le borraron se equivoca don Germán y en responder no me pierdo que ni han redimido este mundo siempre queda en el recuerdo Jesús que sin cicatrices perdóname en el debate al cuadro de mi casita ya le echaron merfiolate hoy les dejo cicatriz perdónenme la jodencia hoy con mi trovos le hiero y cicatriz o sus conciencias dicen que el tema es la noche y muchas gracias le doy yo le propongo yo a un jairo que hablemos de la de hoy de la noche de hoy compadre de esa no quiero tratar porque faltan muchas noches a las que quiero trobar en la noche pa' que sepa algo quiero criticar si se esconde mucha gente que le gusta disparar en la noche nací yo y yo vine a este suelo y en una noche muy triste se me despidió un abuelo pero la noche no es noche no es por vencer el orgullo porque en el campo la noche la alumbraban los cucullos la alumbraban los cucullos y gritan los hombres machos la noche es una fábrica para ser los muchachos la noche pa' que lo sepa si usted lo quería saber es la hora más propicia pa' volarse a la mujer es la noche más propicia pa' adornarse a la mujer y pa' ser uno un muchacho nunca necesita ver la noche pa' ser muchachos esa es la pura verdad como vos sos tan negrito te hacen en la oscuridad te hacen en la oscuridad pero miro en mala gana yo soy un negro la noche pero vos sos la mañana yo nunca soy la mañana porque soy un marinillo porque en la noche me hicieron si que había un buen bombillo me encantan a mi las noches bien negras e inoportunas donde en la cera un borracho es cantándole a la luna un borracho como dice y le aplico este detalle vomitando zanahorias hermano en alguna calle y a las tres de la mañana se oye por un ensayo aquel canto lastimero madrugador de aquel gallo a las ocho de la noche yo Jairo pa' que me entienda por allá por la vereda se tomaba la merienda se tomaba la merienda con arepas y derroche pero a la sed de la tarde siempre ha empezado la noche y la noche es la culpable del insomnio y de los sueños y también la responsable de los mitos antioqueños de los mitos antioqueños si quiere yo se los saco la noche ha sido el producto de borrachos bien berracos de borrachos bien berracos por ejemplo en marinilla por la noche los borrachos se abren a bolear peinilla las noches son muy sabrosas pa' no decir pendejada nada mejor que una noche con una miada atrancada pero es que hay un alagio que al pueblo le pertenece que lo que de noche se hace siempre de día parece si a usted le gusta la noche yo le voy a comentar entonces búsquese un burro pa' que lo lleve a pasear entonces búsquese un burro si a usted le gusta la noche y si no le gusta el burro pues yo le regalo un broche pues si usted regala beso si a él le gusta la noche entonces búsquese el burro pa' con gusto se lo abroche yo le decía que broche la gente me entenderá y para no ser grosero ahí le va el prefijo a a mí me gusta la noche mirándola desde el suelo la luna solo es un ojo que me mira desde el cielo en el génesis si dice y dice sin un reproche que al principio Dios creó primero el día y la noche primero el día y la noche pa' decirte la verdad la luz no puede existir si no hay oscuridad la noche las aprovecho al barranco al lado del charco pa' meditar las cagadas que hace don Virgilio Barco yo no pienso en eso amigo así se lo voy diciendo porque es que a medianoche el viejito está durmiendo pensé que era una mujer en una noche estrellada resulte dándole picos a una jihue perra almohada a una jihue perra almohada yo le voy a asegurar lo que pasa es que de noche uno acostumbra a soñar el tema de la nostalgia se tratará en este día la principal enemiga del amor y la alegría creo que no es enemiga en una forma concreta en la nostalgia se escriben lindos versos los poetas lindos versos los poetas que se inspiran mientras tanto pues dice que la nostalgia tan solo conduce al llanto yo creo que es compañera como lo dice usted pues se llora en la nostalgia un amor que se nos fue un amor que se nos fue es una historia vacía un recuerdo taciturno y una falta de compañía la falta de compañía cuando es que el alma es sincera una tarde de neblina de nostalgia en cordillera la nostalgia del abuelo que se saboreaba un tinto y hoy llega el año 90 y ve el mundo muy distinto la nostalgia del abuelo por esos años vividos la nostalgia que se cumple por anhelos conseguidos y la nostalgia del niño que con sus dos ojos puros no ha podido ver muy claro el trato para el futuro la nostalgia de una novia que en la cara se nos da la esperanza de una carta del amante que se va la nostalgia de Colombia ese es el peor detalle ver como matan sus hombres como a perros en las calles como a perros en las calles la nostalgia que nos hiere es el llanto de una madre cuando un hijo se muere y la nostalgia de Serpa el ministro de gobierno pero abarcó en Europa y esto aquí vuelto un infierno la nostalgia del país que es apenas un presagio sin haber sobreviviente te abarcó con su naufrario la nostalgia de un surriaga desata mil represalias porque macho maturana no se lo lleva pa' Italia nostalgia de no viajar que el surriaga está llorando pero las cosas hermanos que se consiguen luchando la nostalgia de los hinchas la más dura y la más franca es ver la máxima estrella sentada chupando banca la nostalgia de Galeano que no me parece mal hoy que lloran la nostalgia los hinchas del Nacional en Nacional no hay nostalgia fue mala tu sintonía porque en el equipo verde solo reina la armonía yo quise cambiar la hoja eso era lo que quería porque en la gente de Antioquia hay más nostálgica agonía la nostalgia de la izquierda por esta maldita guerra es Bernardo Jaramillo tres metros bajo la tierra en eso estamos de acuerdo y con un sentido puro porque ha matado el gobierno la esperanza y el futuro esa es la misma nostalgia que hoy sufre el galanismo porque a su máximo líder también le pasó lo mismo hoy yo lloro una nostalgia de los niños infantiles que en Colombia la esperanza la callan con los fusiles ahora viene la tercera ronda de este Rey de Reyes de 1990 que también fue con tema impuesto las parejas fueron Minicicui y el Bobo de Caldas con el tema los manicomios gelatina y carrasquilla con el tema de los ciclistas de Colombia un tema que van a disfrutar todas las personas que como yo son aficionadas al ciclismo y John Jairo Pérez y Pucheros con el tema de el guayabo la resaca lo que da después de haber tomado mucho la noche anterior después de esta tercera ronda el jurado procedió a eliminar tres trovadores y a escoger los cuatro que iban a disputar esta ronda del diablo así es que no se pierdan lo que viene después porque esto se pone mucho mejor ya nos pusieron el tema el público es testimonio aquí tengo el primer Bobo para meter al manicomio para meter al manicomio yo le voy a echar reversa se imaginan este Bobo en una camisa de fuerza en una camisa de fuerza que el manicomio han llevado resulta que estén nervosos y en una pelota ardao el que va para el manicomio yo lo miro con tristeza igual a mi y si fui pelado de la cabeza entra en un manicomio para mi es inoportuno pues creo que los psiquiatras son mucho más locos que uno son mucho más locos que uno pero si acaso me toca dichoso me voy para allá para conquistar esta loca hombre a mi me gustaría algún día ser demente porque la locura es el descanso de la mente el descanso de la mente yo soy un bobo feliz no quisiera ser un loco que falta materia gris que falta materia gris Rodrigo no se me toque y córrese pa casito a ver yo le pongo el choque no me va a poner el choque mi disigüino lo toco yo probando con usted ya más bien me le hago el loco mi papá ya trabajaba y se salió en un mal paso porque se le tiró un loco y le quebró el espinazo ya se me corrió la teja hay para que sepa usted no veo nada de gente con tremenda esta pared no ve nada de la gente un loco pa mi es sencillo está pensando en la familia andando por los pasillos ya se me corrió la teja no te lo puedo negar me estoy tirando de loco pues me la voy a ganar por ahí está la macuá y trobo porque me toca ojalá ojalá que se lo metan en la jaula de las locas no me mentes la macuá no mentes ese carajo que al hombre se le corrió pero la parte de abajo pero la parte de abajo que es la que menos le dura pero hay quien en este bobo que de pronto si lo cura al hombre se le corrió y el bobo le da tristeza se le recorrió de atrás pensando en una cabeza pensando en una cabeza el público es el testigo de que Sergio está más loco que la Bobala y Rodrigo la macuá está muy loquito no se lo puedo negar si acaso se le curara yo no podría vacunar no podría vacunar de pronto con buen empeño un aplauso a la macuá que es el más loco antioqueño estuvo en el manicomio y lo echaron en el olvido con una nota que dice es un loco repetido es un loco repetido no estuvo desde un pediatra me echaron del manicomio por enamorar psiquiatras por enamorar psiquiatras como dice este pendejo el hombre se hace la loca cuando se mira al espejo cuando se mira al espejo tiene toda la razón pues que opinar Don Rodrigo si cambia de pabellón si a la macuá lo cambiamos y cambia de pabellón entonces lo extraditramos que viva la extradición oiganme usted Rodrigo es lo que menos le dura creo que lo que dijiste para el público es la locura hable de la extradición y en eso yo no me toco si extradita un colombiano este Virgilio está loco este Virgilio está loco y está muerto del insomnio yo creo que desde hace rato está para el manicomio está para el manicomio y le voy a agradecer que no me extradite más o me voy a enloquecer o te vas a enloquecer yo te voy a comentar que esa bobadita tuya nadie la puede curar nadie la puede curar y a mí me da verra que era porque a uno lo extraditan a yo en vez de otra manera yo me vine de la tierra de mi compadre Ramón don Ramón Ollón Vallejo que fue pentacampeón que fue pentacampeón el marini yo lo dice pero el más grande de todos es el monstruo de Cochise es el monstruo de Cochise yo voy a hablar del oriente hoy gana Reynel Montoya y el vino de San Vicente y yo hablo de Lucho Herrera a todos los corredores pues yo subo como herreras pero bajo como flores él ya está en el cementerio entre los pedaleadores porque a Jusagasuga ya le están llevando flores y se equivoca don Saulo yo te saco de la ropa nuestros ciclistas son grandes en América y Europa un viva pa' los ciclistas porque son la verra que era pa' Ramón y pa' Cochise que les toco en turismera y hay otro que sí es muy bello y no de esos regulares el humilde y el querido el ñatico Javier Suárez el ñatico Javier Suárez para que le ponga empeño hablando de los ciclistas queremos los antioqueños queremos los antioqueños que no estamos en la olla y de aquel interminable del Valle Carlos Montoya dejamos los europeos mucho rato haciendo cola llevamos agua panela bien dulce en caramañola cuando corren en Europa a se le acaba la farra porque tenemos un monstruo que se llama Fabio Parra que se llama Fabio Parra un calvo de maravilla que sí que nació con fuerza y berraquera en la canilla y hay familia de ciclistas y estimado trovador que ironía de la vida la familia corredor la familia corredor pa' que no se ponga bravo también la familia Wilches ahí tenemos a Gustavo esos hombres colombianos y criados con el maíz y es que en cada pedalazo ahí sudan todo el país el ciclismo colombiano en pasos fundamentales que bueno que está pasando por los llanos orientales por los llanos orientales ahí los tengo a la vista porque es que en toda Colombia cosechamos más ciclistas aunque Lucho ahora esté mal Luchito es la berraquera Loro Piñón es un bobo al lado de Lucho Herrera y esa es la pura verdad con la trova que me salga que hablando de un colombiano hay no hay perico que valga porque es que aquí ganamos y tenemos cantidad no necesitamos doping se gana el de honestidad y ahora en la abuelita a Colombia nuestra abuelita que es tan fiel hay un líder que es muy paisa y ese líder es Reynel entonces yo les pidiera a todos mis paisanos que le demos un aplauso al ciclismo colombiano el ciclismo colombiano que es el mejor hoy en día y a Pablito y a Gustavo y a toda la Wilchería se paran en los pedales en la tarde o la mañana para mostrar lo que produce la montaña colombiana la montaña colombiana que cualquiera se revela lo que valen los frisoles maíz y agua panela y es que a veces las caídas por algunos el mal juicio hasta nos cuesta en la vida pero ese es el sacrificio es que ese es el sacrificio si se tiene corazón cuando Cochise bajaba ofrecía la nación después de una borrachera viene el guayabo más fino pero hay guayabos tan duros que parecen de comino hoy todos están contentos nadie piensa en los fracasos pero aquí para mañana ya tenemos tres mil casos el guayabo es muy berranco para el tipo elegante porque es que amanece ronco y con la sed abundante el borracho es muy alegre más después con el guayabo se levanta todo puto y mirando todo bravo pero eso es la consecuencia más no se le arruga el alma porque desde la tormenta es que ya viene la calma hay muchos que lo combaten después del gran parrandón unos cuantos alcancen serían juguito de limón lo mejor para el guayabo le recomiendo señor es el uno no tomar por ahí el día anterior usted hoy no ha tomado pues no le gusta beber pero mañana tendrá el guayabo de perder no se preocupe por eso no amanezco en guayabao para quedarte primero segundo estoy preparado siguiendo con el guayabo que es una cosa tan dura es igualita lo agro y pavor que son a la locura usted mañana pucheros amanece en guayabao pensando en John Jairo Pérez por no haberle ganado el borracho se va al baño sufriendo ese gran guayabo y ahí mismo se asusta mucho cuando no se encuentra el clavo cuando nunca se lo encuentra o cuando se va a orinar con ganas de tomar caldo y ganas de vomitar lo siento es por las mujeres sufren las desarmonías aguantándole al marido los tufitos todo el día lo mejor para el guayabo para revivir la alegría es uno métese al baño un bañito de agua fría el whisky no da guayabo en muchos carteles sale pero es que si da guayabo por la plática que vale puede que no de guayabo más y más no da pereza la miavera en el guayabo que le da uno la cerveza que le da uno la cerveza pero es que al fin y al cabo si es con el guarantioqueño bienvenidos y al guayabo si uno toca a una señora una señora ilegal al otro día amanece con un guayabo moral los chichas y los caribes que no gozaban la dicha imagínate el guayabo esos que tomaban chicha los bohemios se han hecho siempre de cabeza a rabo tomando muy diariamente por combatir un guayabo por cuantatir un guayabo tu troba fue muy conclusa pero el guayabo más duro es el que da la tapetusa para el guayabo compadre si usted es un tipo noble primerito en la mañana mándese un guarito doble mándese un guarito doble o mande para la granja a que alguno le prepare un buen jugo de naranja y el guayabo es tan berraco que hasta parece sencillo parece mi Dios pegándole a uno con un martillo y los hombres de hoy en día fuera de guayabaos culi secos y chupaos y además todos mareaos y fuera de eso la cara se va volviendo infeliz y al tipo en guayabaos se nos va volviendo gris arrancan para lo vaina y fuera de guayabaos se aparecen en la casa toditicos descremados y fuera de eso compadre se arrepiente de tomar amanece uno berraco con pipi a medio parar jajajajaja